Este me de reggaeton core, es para todos los vampiros metadeos, vikingo metadeos y peinado un hito metadeo de guadra picha. Satan los invita a bailar reggaeton, porque el reggaeton es... Sexo, muerte, oscuridad perpetua. Pogo, 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 sanduquero. Pogo, 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 sanduquero. Me fui a polugiar a la primero de mayo, una gata metalera a mí me estaba mirando. La bandida más arrecha se me fue acercando, poco a poco yo sentía la presencia del diablo. Empezó a oler al sufre, pero era un peón. Pa' camuflarlo de un incienso prendido, ella me dijo pa' los santos y vea lo más preferido. Me gustó pepocar a Satanás de mi rey. Metadeo sin culo, con unas 30 recetas. Metadeo sin culo, con unas 30 recetas. Cogiendo la pareja, me guiando la cadena, haciendo los cachitos, agitando la reina. Cogiendo la pareja, me guiando la cadena, haciendo los cachitos, agitando la reina. Me saqué la pedra, desmachaba la face. Nuestros cuerpos son daban y me cacho, yeah. Nos pisamos al ritmo de la parte. Ella me dijo, oiga, pase, vamos pa' un motel. Metadeo sin culo, con unas 30 recetas. Metadeo sin culo, con unas 30 recetas. No sé cómo me levanté a esta diosa de Pontibón. Debe ser por mí parecido con el bajista de Death Petrofaction o Final Penetration. Noto que hay un pentáculo pintado en el techo. Pedas negras nos rodean. Y observo a un bebé muerto, incrustado en el Betamax. Mojo mi verga, con agua ardiente. Ella la chupa, con tu mente. Ella empieza a descojaringarse malignamente. Surge un olor a sufre, pero esta vez no me he tirado nada. El puerto se transforma en una sala infernal. Reversa del vómito y fluido vaginal. Maguri se transmuta en el humo satán. Que quiere convertirme en su sirvente sexual. Te voy a pelar, te voy a fritar. Te meto en un bolino y te voy a triturar. Te voy a amasar, te voy a palar. Me voy a convertir en una bolina sexual. Te guiso, te guiso, te vuelvo mi codita. Te doy una vueltita, te viste colegial. Te he dado un dinerito, lo mando a tus sonrillas. Te hago un tatuaje, te metas bien atrás. Metaderas y culo, con unas tetas recetas. Metaderas y culo, con unas tetas recetas. Metaderas y culo, con unas tetas recetas.